... Pues así están las calles del GMSI. Sobre todo lo que hay son voluntarios, ayudando lo que pueden, trayendo comida y agua, medicinas. Ya en algunas calles están camiones retirando todos estos enseres que han sacado de las casas, pero la mayor parte del pueblo todavía está así. Lo que hace falta es maquinaria pesada y eso no lo puede traer cualquiera. En esta calle lo han hecho todo al medio para despejar la acera, porque es muy estrecha y si no, no se puede ni caminar. Pero fijaos, todo lo que hay, todo lo de las plantas bajas de las casas, todo para tirar una pena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.